Se realizó en San Miguel de Tucumán una reunión informativa con clientes y amigos de la firma Piersanti Plataformas. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de su concesionario local, Agricola García, con la presencia de la dirección de la empresa, su equipo de ventas y todo el staff del agente zonal. Allí se pudo conocer las últimas novedades de Piersanti Plataformas, como así también experiencias de usuarios con la marca. Empecé con la marca hace muchos años, cuando empecé a tener algunos problemas con la plataforma de la máquina con la que trabajo, con la que tengo hace muchos años también. Había una serie de problemas que estábamos teniendo y nos llevó a hacer una serie de averiguaciones donde la empresa, doy con Juan Piersanti, donde me contacto con él y empiezo a charlar sobre cuáles eran las reformas que le podía hacer a la plataforma y qué solución podía tener. Es ahí donde él me dice que estaban probando un sistema nuevo, que era un draper, en el cual sí podía llegar a tenerlo, sí podía llegar a probarlo, sin ningún compromiso para llegar a conocer y poner en funcionamiento en el norte al draper en ese momento. Mi plataforma se lo llevó a la fábrica y ahí la reformaron. La verdad que cuando lo pusimos empezamos a trabajar en la cosecha de soja, la verdad que ese año me arrepentí tanto porque decía cómo no le había hecho a toda la máquina. Pero bueno, la verdad que desde esa experiencia empecé a hacer los cambios del sistema viejo que tenía yo en la plataforma a ponerles drape a todas las cosechadoras. La verdad que es un producto donde no tenés ningún problema, donde los desgaste que tenés son mínimos. Todo el mundo le tiene miedo a la lona. La lona es una lona italiana donde no tenés ningún problema. Aparte, el servicio de postventa que tiene es inmediato, los chicos de repuesto, cualquier problema que vos podés llegar a tener, te lo solucionan. Tenés mejor en el consumo de combustible, tenés mejor en el mantenimiento después de posterior a la máquina, cuando vas a reparar para el año. Yo tenía dos máquinas con plataforma y dos máquinas sin plataforma. Bueno, era tremendo el desgaste que tenía con la que no tenía draper a la que le había hecho el draper. Se es totalmente satisfecho y por sobre todo la caridad humana que tiene Pierre Santi con Juan a la cabeza, no te puede ir mal. En Pierre Santi Plataformas queremos saludar a cada uno de nuestros clientes, que además de clientes muchos ya son amigos. Gracias por confiar en nosotros, gracias por ayudarnos a crecer, a transformarnos, a evolucionar y a fortalecernos como empresa. Gracias a nuestros colaboradores y a sus familias que los sostienen y acompañan para dar lo mejor de sí. Gracias a nuestros proveedores que nos acompañan a transitar este camino que nos apoyan. Gracias a todos les deseamos un feliz 2020, feliz y próspero año que es un año transformador para cada uno de nosotros, que nos permita evolucionar, trascender la realidad y que nos encuentre preparados para conquistar nuevos desafíos.